Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piense en ese día, ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quien no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fiel De su fantasía, era cumpir la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa De pasmos, de sus amas me escondía De como la prefería, compra un piscitía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y gente y maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Grande Ghost Pina Record Con Checho y Maldi Plan B, plan B Déc которые maldita ná, na, naa na Y 18 Chicas en plộ 3D Los motivos Al sol Su Dos Dos Maldi nia